Libros de recetas hay muchos, libros especializados, hay recetas enfundiosas, hay libros que se han hecho clásicos, hay recetas muy sencillas, muy escuetas, pero hoy vamos a hablar de un libro de recetas único y especial. Apuesto a que no hay nada parecido a esto en la literatura de todos los recetarios habidos y por haber. ¿Por qué? Porque este es un libro que si bien tiene un autor, tiene muchos colaboradores y en este momento los vamos a conocer porque les vamos a invadir su casa. Vamos a casa de José Bay. José, gracias por recibirnos. Hola, muchas gracias César Miguel, aquí estamos con toda la familia y por supuesto, bienvenido a nuestra casa. A ver, preséntanos a tu familia José. A ver, primero la coautora del libro y de la familia, Cecilia. Hola Cecilia. Abrazándola está Yolanda que tiene 13 años. Hola Yolanda. Y aquí atrás. Y aquí atrás quienes llamamos los gálfaros cariñosamente en la casa que son Manuel y Jorge. De 13 y 11 años. Muy bien. Y para ellos tú has hecho la cocinita de papá. ¿Qué tiene de particular este libro? ¿De dónde surgió José? Sí, el libro, primero lo que tiene de particular es que no es, como tú decías, es un libro especial, no es un libro de recetas, sino con recetas. Este libro sale de mi experiencia como periodista, como comunicador de muchos años, de mis estudios como cocinero, que terminé hace unos 10 años en Barcelona, y de lo que ocurría naturalmente en la casa, que era que los niños se metían y se meten en la cocina y entre todos preparamos la comida de todos. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo con esto? Decidimos iniciar con un blog. El blog, como todos los blogs, requiere mucho compromiso y mucho esfuerzo. Y después de varios años con el blog dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un libro de esto? Y que sea un libro ilustrado y que sea un libro que el propósito es más que enseñar a la gente nuestras recetas o las recetas que nosotros cocinamos, es motivar a las familias a que se metan a la cocina a cocinar juntas. Por lo que veo, la joven Yolanda tiene hambre, porque mientras tú hablas de la cocina, ella ha estado... ¿Tienes mucha hambre, Yolanda? Sí. ¿Cuál es tu receta favorita? El gurkón. Sí. ¿Yogurt con? El gurkón. ¿Con fruta? Con frutas. Y la piel... Y la piel... Y la piel... Y la piel... Y la piel los ejemplos. ¿Con frutas y qué? Bueno, y nueces. Ok. Pero eso debe ser muy, muy rico. Por lo general en las casas cocinas la mamá. Cecilia, ¿por qué cediste el testigo a José? La verdad es que nunca lo tuve, César Miguel, porque a mí no me gusta cocinar y la verdad es que nunca aprendí. Y cuando me casé con Manuel, perdón, con José, ya le cambié el nombre, pues él empezó a cocinar, yo creo que un poco en defensa propia. Primero cociné para conquistarla y después cuando ya lo logré, ya me tocó seguir cocinando, ya no había más remedio. A ver, ¿cómo es la dinámica? Quiero que me cuenten de esto Manuel y Jorge. ¿Qué hacen ustedes cuando entran en la cocina? Ok, bueno, antes ayudamos mucho, pero ahora muchas veces solo emagramos caja del supermercado. Y lo que se refiere, Jorge, es que antes preparábamos muchas recetas desde cero. Y ahora, como estamos viviendo en Holanda, hay soluciones muy prácticas como unas cajas que ya vienen con todos los ingredientes, pero todavía hay que meterse en la cocina y cocinarlos. Y ellos ayudan mucho. Manuel puede contar qué otras cosas hacen en la cocina. ¿Qué otras cosas hacen, Manuel? Bueno, en realidad cocinamos mucho, ayudamos con las tareas, lavamos los platos. Hacen servicio completo. Hacen las luces en plazo. Excelente. José, son recetas hechas en familia, con la familia, de una manera muy, muy divertida. El libro diseñado por nuestro muy estimado, el querido Manuel González Mago, con las ilustraciones de Mónica. Mónipe. Mónipe. Es precioso el libro. ¿Dónde se consigue? ¿Cómo lo podemos conseguir? Mira, está en Estados Unidos, se puede pedir por Amazon. Es tan simple como, si van a nuestras redes sociales, nuestras redes sociales son todas la cocinita de papá, ahí van a encontrar el enlace. Pero también si se meten en Amazon y hacen la búsqueda en la cocinita de papá, ahí lo pueden encontrar. De hecho, vamos a poner ahora, apenas se emita la entrevista, vamos a compartir la posibilidad de darles un código a las primeras 20 personas que nos escriban para que tengan el libro con descuento en Amazon. Y en Caracas está en venta en la librería Sopa de Letras. Ah, bueno, excelente para un libro de recetas. Claro que sí. Muy indicado, muy apropiado. Muy indicado. Oye, te felicito José, no solo por el libro, los felicito José y Cecilia, no solo por el libro, sino por una familia tan bonita, tan grata. Nos encantó llegar y saludarlos a Yolanda, Manuel, Jorge. Así que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, San Miguel. Gracias a ustedes. Muy bien. Un abrazo. Gracias.